Todavía me falta una alianza. 2200-2209-B. Los chicos de la casa. El equipo B, por favor. Ok, después de este match vamos a tomar los 10 minutos para que Pedro pueda comer y seguimos. Me falta un equipo a la pista. El 22... El 22-18-B. 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 ahí estamos cae un errosito esperando por Pedro jovencito y nos fuimos en 3, 2, 1 hay una regla, no sé si se está aplicando que hacer un autónomo completamente ok, aclarada la regla y nos fuimos en 3, 2, 1 y nos fuimos en 3, 2, 1 Gracias por ver el video. ¡Quince segundos! ¡Quince segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Quince segundos! ¡Mmm! Ahora nos vamos a tomar un receso de 10 minutos. Se llama Pedro Suices. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.